bien pues mi valoración de la temporada es de notable alto es decir notable alto que ojalá lo podamos la podamos rubricar con un excelente el domingo que viene pero notable alto notable alto porque a mí sólo me salen palabras de agradecimiento agradecimiento a una plantilla a un club que lo ha dado todo un cuerpo técnico que lo hace que lo ha dado absolutamente todo en unas circunstancias muy muy difíciles en una competición muy muy exigente el hecho de que nosotros hayamos estado tanto tiempo en zona privilegiada y que estemos hasta el último partido con opciones claras de poder jugar playoff creo que tiene muchísimo mérito mucho más de lo que la gente desde fuera puede puede entender entonces bueno de verdad agradecimiento eterno a esta plantilla este club a este cuerpo técnico a la gente que trabaja en el día a día en el club porque de verdad que hemos hecho un esfuerzo increíble y sólo me quedan palabras de pues bonitas hacia ellos y ojalá ojalá que el domingo lo podamos rubricar con ese excelente pero si no es así estará igualmente orgulloso de todos y ese notable alto estará para siempre bueno a ver yo ante esta reflexión tuya que creo que es muy acertada es decir es bueno en julio venimos a un proyecto nuevo en la categoría es verdad que es una categoría que hasta ahora no existía pero bueno hay un ascenso de un club que tiene diez años de vida que ha crecido muchísimo muy poco tiempo y que tiene un desafío delante de sí muy grande no con unos inconvenientes que ya todos sabemos y que no hace falta que los diga pero que están presentes en nuestro día a día y cuando llegamos en julio bueno venimos con con la incertidumbre de hacia dónde podemos ir en un grupo dificilísimo puede ser que la gente que esté fuera no no conozca ese potencial pero los que estábamos dentro sabemos y sabíamos en ese momento que el potencial de este grupo era enorme y sólo el hecho de que en ningún momento hayamos estado en puestos de descenso que siempre hayamos estado mirando hacia arriba que hayamos generado tanta ilusión para mí es un éxito tremendo yo creo que nosotros vinimos con un propósito muy claro en julio que era ayudar a hacer crecer este equipo a este club y creo que eso es indiscutible que lo hemos conseguido una idea propia de juego de comportamiento de valores yo creo que todo el mundo que haya venido puede estar satisfecho de lo que hemos hecho es verdad que hemos tenido estos dos últimos partidos pues no los hemos gestionado bien porque bueno pues nos ha entrado ese mal de altura que podemos llamarlo así pero bueno estamos todavía a tiempo el domingo es el último partido tenemos opciones claras de que nos pasen todavía más cosas bonitas de las que ya nos han pasado y de verdad que yo creo que la valoración no puede ser más positiva hemos venido a un club a ayudar a seguir creciendo y a la prueba las pruebas están ahí no en ningún momento hemos sufrido por estar abajo cuando equipos y clubes históricos y con un presupuesto mayor y con plantillas y con estadios y con con ayudas de ayuntamientos y con ayudas de afición muy numerosa pues se ven se ven en descenso y luchando por no descender y nosotros desde el primer día hemos estado luchando por ascender o sea que de verdad en la valoración para todo el mundo que compone este club es de este notable alto rozando el excelente que ojalá que el domingo repito lo podemos hacer bueno dos partes en tu pregunta una la primera el andras el andras lo valoró como un rival dificilísimo que ha hecho una temporada impresionante que sabe muy bien a lo que juega que tiene jugadores interesantes y que ojalá mi deseo es que mantenga la categoría porque creo que lo han merecido no evidentemente nosotros tenemos que salir a ganar el partido porque si no no tenemos opciones de nada no entonces mi máximo respeto hacia el andras porque creo que lo hace de maravilla no y y bueno pues ojalá que otro equipo balear el año que viene siga en la segunda ref en cuanto a lo que ha sucedido esta semana creo que ahora mismo vale de poco quejarse creo que ahora las lamentaciones no sirven para nada creo que todos entendemos que lo que pasó este miércoles con ese partido que se jugó entre dos dos jornadas de horario unificado es surrealista los lo entiende todo el mundo así incluso los mismos los mismos protagonistas de ese partido pero de verdad que era ahora lamentarse no vale de nada creo que insisto que esto hace tiempo que se tenía que haber actuado de manera unificada pero por el por el por la porque la competición sea sana de yo creo que ha habido tiempo en febrero marzo abril para solicitar todos juntos que ese partido se hubiera jugado y si hubiese que se marcar una fecha determinada por lo tanto ahora quejarse sinceramente a mí no me lo iréis no 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 me voy a quejar ya está entre todos hemos permitido que esto pasara y bueno nos sirve de aprendizaje para todos para que la próxima vez pues pues esto no suceda por el bien de la competición por el bien de la competición bueno ya está nada más seguimos con opciones claras pese a todo este circo y esta situación y bueno a lucharlas bueno así una semana de sensaciones muy contradictoria no de la sensación de como tú dices dos semanas de más gestionadas mal ejecutadas en el campo dos semanas de no reconocernos dentro del campo de no dar una respuesta acorde a la altura de las circunstancias esto está presente somos conscientes de que no hemos dado esa respuesta necesaria pero al mismo tiempo pues ilusionados en que ahora que no tenemos esa presión que la tiene la tiene este caso el yeida pues bueno quizá eso nos libera de esa tensión que ha habido estas dos últimas semanas y nos permite afrontar con más más fluidez este último partido y trasladar esa ese foco a otro equipo que bueno quizá veremos qué es lo que pasa no puedo entrar en lo que el rival puede hacer o no pero digo que nosotros pues bueno quizá esa liberación de no estar en el foco y tan tensos quizá nos 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 ayuda a afrontar de mejor manera el partido bueno ellos vienen con la baja de popomar que es una baja significativa porque creo que en la línea defensiva es su líder es un jugador peligroso balón parado que bueno que creo que tiene mucha jerarquía en el equipo y no lo tiene bueno pues es bueno para nosotros es evidente pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y en y en tratar de volver a ser lo que hemos sido muchas muchísimas jornadas en el en la temporada si eso lo conseguimos pues estaremos más cerca de poder ganar el partido el partido el afronto lo afrontamos con la máxima ilusión y con el máximo compromiso no no es momento de probatura es un momento tampoco de dar de dar minutos a alguien por bueno los tendrá los minutos los que se lo merezcan y lo afrontaremos con la bueno con la intención de poder ganar el partido porque nos va nos va muchísimo juego y bueno ya digo como he dicho antes con esa sensación de de bueno de intentar estar más fluidos de lo que hemos estado las dos últimas semanas bueno lo dejamos en sus manos creo que nosotros pues hemos intentado por todos los medios estar 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 comprometidos estar unidos ilusionados por un objetivo que en principio no existía y que que poco a poco hemos ido creyendo que se podía conseguir bueno pues lo dejo en las manos de la de la afición de la de la gente que crea que eso merece la pena ser acompañado bueno de ellos mismos depende yo hemos hecho infinidad de proceso de manifiestos para que nos ayuden de llamamientos a que nos ayuden bueno pues creo que ya bueno que quiera venir será maravilloso que nos acompañe y quien decida que no pues es totalmente libre de hacerlo los que vengan serán los mejores como siempre y los que vengan pues los queremos un montón gracias por esa ayuda que nos han prestado toda la temporada y nada más ojalá que les podamos dar una alegría pues acabo como empezado ojalá que esta no sea nuestra última rueda de prensa ojalá que haya por lo menos una más y ojalá que dos más pero si no la hubiera me refiero a previas se habrá una post partido seguro si no lo hubiera de verdad sensación de orgullo sensación de felicidad máxima porque creo que todos lo hemos dado todo porque porque este club tira adelante siga creciendo tengo una identidad clara en el juego y en los valores y creo que eso con todas las dificultades que hemos tenido es de elogiar por parte de todos los que estamos aquí en el día a día así que bueno agradecimiento agradecimiento total por lo que hemos hecho y Gracias por ver el video.